Claves para crear un salón escandinavo. En el estilo nórdico sobre todo predominan los colores claros, pero el blanco es el gran protagonista. Se introducen algunos toques de color, pero siempre suele ser toques pasteles. Clave número uno, aporta un aire relajante y despreocupado. Intenta transmitir claridad, suavidad y delicadeza. Otra clave será siempre poner un sofá de líneas nórdicas como por ejemplo nuestro sofá Madsen y acompáñalo de un sillón Mid-Century. Utiliza como mesa de centro una pieza también del mismo estilo, como en este caso la mesa Roros. Aporta la calidez con una lámpara de pie engamada, como el modelo Concrete, que es una novedad, que tiene la base de hormigón y tiene un diseño muy actual. Refuerza con textiles, por ejemplo, con alfombras Block que utilicen la misma gama de tonos y que tengan estampados geométricos. Y apóyate con cojines conjuntados. Los decorados escandinavos también usan muchos jarrones y flores para crear el balance perfecto.